Fernández, el charro de Huentitán, en donde Carla Octavio Mariana les comento, desde muy temprano, desde que se dio a conocer esta triste noticia, comenzaron a llegar familias enteras a tomarse la fotografía en una de las puertas principales de este rancho, y esta entrada es una de las más icónicas, precisamente porque ahí al fondo aparece el nombre del rancho con estas tres, con estas letras negras, y pues ustedes pueden observar y pueden escuchar también, vienen cantantes que imitan, que cantan con excelencia canciones de Don Vicente Fernández, como este talento que tenemos aquí frente a nosotros, familias que vienen a tomarse la fotografía, las señoras que vienen a capturar este momento que quedará marcado, y sobre todo por el día en el que se da este fallecimiento, 12 de diciembre precisamente. Han estado ingresando algunos vehículos al rancho de los Tres Potrillos, algunos son familiares, otras son personas que vienen a formar parte de la logística, ya que se dice que aquí es donde se llevarán a cabo los funerales de Don Vicente Fernández, muchísimas personas que están llegando, incluso extranjeros o mexicanos, que están aquí en México y que van a viajar hacia Estados Unidos o viceversa, llegan de Estados Unidos y como el aeropuerto está muy cercano, como les comento, pues aprovechan y llegan aquí a tomarse esta fotografía, algunas han traído algunos arreglos florales, otros fanáticos vienen con fotografías que en su momento se llegaron a tomar con Vicente Fernández, llegan a este lugar, se posicionan aquí en la entrada, y pues aprovechan para llevarse este recuerdo. Medios de comunicación también están llegando, entonces pues es lo que se vive aquí a las afueras del rancho de los Tres Potrillos, algunas personas caracterizadas de charros también, que aprovechan el momento y vienen aquí a tomarse la fotografía, a unos cuantos metros está la carretera a Chapala, y bueno, pues también muchos automovilistas aprovechan para pararse, tomar algunas fotografías, incluso con el claxon, hacen pues esta señal de reconocimiento a don Vicente Fernández. Quiero aprovechar, Carla, si me permiten, para entrevistar aquí a este talento, buenos días, ¿cuál es tu nombre? Buenos días, Marco Antonio González, a sus órdenes. Oye, felicidades, cantas muy bien esta canción, muy significativa también de Vicente Fernández. Pues lo es todo, tanto para él que catapultó su carrera, él lo reconoce como su símbolo, su ícono, la canción que lo hizo Vicente Fernández en todo el mundo. Y pues bueno, a mí no se me olvida cuando dijo que él quería que con esta canción lo estuvieran despidiendo en su despedida y cuando lo estuvieran sepultando. Entonces yo quise arrancarme en cuanto a los minutos que supe para estar aquí en las afueras de su rancho y poderle cantar con el corazón, porque estamos, pues ahora sí que con el corazón hecho pedazos, porque se nos va una figura, un símbolo nacional que es admirado a nivel internacional y pues nos deja una gran responsabilidad a los que cantamos esta música de mariachi de seguirla poniendo en alto, pero Vicente Fernández no va a desaparecer nunca jamás de la historia de México. Muchas gracias y felicidades. A ustedes, gracias. Gracias. Carla, Mariana, Octavio, es lo que se vive aquí a las afueras del rancho de los Tres Potrillos. Ustedes pueden observar a los papás con sus niños, familias enteras que vienen a vivir este momento allá, están colocando más arreglos florales y pues estaremos muy, muy al pendiente de lo que suceda en una de las principales entradas a este rancho.